La diarrea del ternero es una patología muy común en los terneros jóvenes. Sus orígenes son diversos y pueden afectar a los animales desde 24 horas después del nacimiento hasta el destete. Veamos en primer lugar, situación normal. Los alimentos son fragmentados y digeridos por enzimas como la lactasa, que reduce la lactosa a glucosa. El agua y los nutrientes son absorbidos por las células del intestino. La consecuencia de la diarrea es un deterioro rápido del estado de salud del ternero. Durante la diarrea, el tránsito intestinal se acelera, el agua se escapa de los vasos sanguíneos y los alimentos ya no se digieren. La actividad de los enzimas digestivos disminuye y pueden aparecer lesiones en las vellosidades, que son destruidas gradualmente por los agentes patógenos. Se crea un círculo vicioso. La patología empeora progresivamente y amenaza la supervivencia del ternero. En la mayoría de los casos, el ternero pierde mucha agua, causándole deshidratación. Los alimentos ya no se absorben correctamente, lo que conlleva a la desnutrición. Finalmente, los desajustes circulatorios y metabólicos causan una acidosis sanguínea peligrosa para la salud del animal. Diaprof Pro es la solución electrolítica especializada de Birbac. Diaprof Pro contiene plantago ovata, o yantén de la India, que permite crear un gel protector de la mucosa. La vitamina E de Diaprof Pro contribuye a proteger las mucosas y a reforzar la actividad inmunitaria. La vitamina PP participa también en la protección y regeneración de la mucosa intestinal. Diaprof Pro se prepara fácilmente, a razón de 100 gramos de producto por cada 2 litros de agua tibia. Diaprof Pro debe darse al ternero en menos de 20 minutos, antes de que la solución se transforme en gel. ¿Pero cómo funciona exactamente? Los constituyentes de Diaprof Pro contribuyen a corregir los desequilibrios vinculados a la diarrea. La vitamina E y la vitamina PP participan también en la protección y regeneración de la mucosa intestinal. Además, la vitamina E estimula la acción de las defensas inmunitarias del ternero. Diaprof Pro es diferente porque está formado por plantago ovata, que forma un gel protector en el intestino. Contribuye a formar una barrera que reduce las pérdidas en agua y controla el tránsito intestinal. Diaprof Pro es también una fuente de iones que favorece la reabsorción de agua en el tubo digestivo. El bicarbonato de Diaprof Pro ayuda a reducir la acidosis sanguínea. Diaprof Pro aporta al ternero con diarrea los elementos que necesita para una recuperación rápida. Diaprof Pro es la solución electrolítica especializada de Birbac. Diaprof Pro es la solución electrolítica especializada de Birbac. Diaprof Pro es la solución electrolítica especializada de Birbac. Gracias por ver el video